¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos resolviendo el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas, el examen de segunda opción que se llevó a cabo el 31 de enero del año 2020. Tenemos el ejercicio número 7 y nos dice si a la solución de esta ecuación se le suma 2, el resultado es, y ahí tenemos las opciones A, B, C, D y E. Vamos a empezar a resolver entonces esta ecuación. Primero copiamos 3 con exponente X más 2 que es igual a un noveno. Sabemos que el 9 es el número 3 elevado al cuadrado. Por propiedades de exponentes esto lo subiremos al numerador pero el exponente cambiará de signo. Es decir, ahí tenemos 3 con exponente X más 2 que será igual a 3 con exponente menos 2. Entonces, como tenemos las mismas bases a la izquierda y a la derecha de la ecuación, lo único que haremos es igualar los exponentes. X más 2 es igual a menos 2. Este 2 lo mandamos al otro lado con negativo. X sería igual a menos 2 menos 2. Y el resultado final sería igual a menos 4. Esa es la solución de nuestra ecuación. Y nos dice que debemos sumarle 2. Entonces, agarremos esa solución que es menos 4 y le sumamos el número 2. Menos 4 más 2 será menos 2. Entonces, cuyo resultado sería el inciso C. Ahí tenemos la respuesta al examen.